Si seguimos así, sí podemos, habría posibilidad de cumplir lo que se proyectó, de que a partir del día 17 de mayo, en algunas regiones del país, acotadas, en donde no ha habido casos, hay más de mil municipios de los cerca de dos mil 500, en donde no hay nada. Desde luego, con cuidado, con cercos sanitarios, que podamos a partir del 17 en esos municipios reiniciar las clases y a la normalidad en lo económico, en esos casos. Luego, ver otras ramas productivas, desde luego todo con protocolo, la sana distancia, pero ya reiniciar en las actividades productivas. ¿Para atraer inversión hay un plan? Y en ese marco tenemos que ver lo del reinicio de actividades económicas en Estados Unidos y en Canadá, porque hay cadenas de producción. Ellos no pueden iniciar si no inician también las empresas mexicanas que abastecen de ciertos productos.